Good morning, good morning. How are you today? How are you today? Today is a beautiful day. Today it's a beautiful day. Beautiful, beautiful. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, corazón? Lo oigo tu palpitar. Es tan grande el amor. ¿Y por dónde va, don Mauri? Hoy voy a regar todas las plantas, señores. Misión buena regada que aguante hasta para una semana. Y acompáñenme ustedes que hoy tengo manguera para llegar hasta el tope, señores. Hasta el tope, miren. Aquí la van a ver ustedes. Aquí la van a ver. Miren. Manguera para tirar para arriba, miren. Lo voy a regar como para una semana. Vamos, alegrados plantitas, alegrados, 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 alegrados. Que hoy es un buen día. Miren. Hoy es un buen día. Hoy este día es beautiful. Alegrados, alegrados. Porque este día es un día lindo. Estamos con vida. Hemos amanecido un día más. ¿Por qué nos vamos a preocupar en este día? ¿Por qué nos vamos a preocupar en todo aspecto? Si ya estamos en un día más de vida. Así que alegrados, alegrados, alegrados. Miren, alegrados plantitas. Miren, miren, miren cómo se ponen de verdecito. Miren, 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 miren. Miren qué lindo, cómo le está el agüita, dicen allá. Acompáñenme ustedes. Acompáñenme todos y todos. Miren. Miren. Así que, así que miren, miren cómo está. Qué bonito tener una manguerota para regar hasta el negro tope, miren, hasta el negro tope, miren, hasta el negro tope, miren, miren, acompáñenme todos ustedes, permite un momento, vaya, miren, como les seguía diciendo, miren, esta va a ser una bañadota que les voy a dar a las plantas, una señora bañadota, les voy a respregar bien, les voy a dar jabón, buen champú, miren, y no hay con tanta. Cosas, miren, 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 así que aquí estamos, ya, acompáñenme, acompáñenme, acompáñenme. Aquí estamos, ya, acompáñenme, acompáñenme, miren. Aquí estamos, ya, acompáñenme, 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 acompáñenme. Aquí estamos, ya, acompáñenme, 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 acompáñenme. Aquí estamos, ya, acompáñenme, 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 acompáñenme. ¡Gracias! Para que vean ustedes que no va a estar fácil Porque miren la regadita No está tan fácil señores Porque miren No voy ni a la mitad todavía No voy ni a la mitad Hasta ahorita voy a ir a la mitad Así que le voy a poner otra pausa Porque no he llegado ni a la mitad Vaya miren miren como está la cosa Ya casi miren el sol está llegando a su fin Ya voy a preparar el desayuno señores Toca a mi solito dijo aquel solito Pero feliz miren miren Feliz de la vida miren Feliz de la vida regando las plantitas De hecho son mis plantitas Como aquí vivo yo Entonces tendría que sentirme bien De estar regando mis plantibres Dijo aquel Miren 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 que bonito Con todo amor y mucho gusto Miren que plantitas más Más bonitas esas Son más de 100 plantas quizás Son más de 100 plantas Las que tenemos Aquí es que miren No se vayan a alcanzar conmigo Por favor Aquí estoy Aquí estoy Miren Aquí estoy Hola para que tengan una idea Miren Miren la manguera donde empieza Miren cuánto hay Son cuatro mangueras Hasta aquí señores Regando agüita Regando agüita Para los palos señores Pero Primero Dios Todo me salga bien Porque la verdad Pues que Como les digo pues Para siempre Colaboro en todo Pero Más cuando no está la dina Cuando no está la dina Entonces La colaboración mía Tiene que ser más fuerte Más fuerte Bueno ya casi termino señores Ya casi termino Voy llegando al fin Miren 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 cómo está Esta cosa aquí Este recimo de guineo Miren que agradecidas Los palitos con nosotros Cómo han sobrevivido A esta sequía Porque no quiere llover señores Tampoco No quiere llover Como el año pasado Así que Así que así está la cosa Miren Gracias Gracias por acompañarme Que tengan un lindo día Hoy Que tengan un lindo día Gracias 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 Dicen que la vida Uno tiene que ser Lo más agradecido Que uno pueda En la vida Así que acompáñenme En esta Labor cotidiana Del día a día No sé si usted En X o B momento Usted ha hecho Estas laborcitas De regar sus plantitas Para Que sería lo más lindo Verdad Algún día De estar descansando Usted en la vida Y se lo merece Ya trabajo bastante En la vida Y dice Hoy voy a dedicar A sembrar mis plantitas Me voy a dedicar A sembrar mis plantitas Y Y las cuidaré No se crean Cuando una plantita Se me muere Siento feo Ajá Miren 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 la seña Aquí ando Miren 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 como les digo Aquí andamos todos contentos No se si todo les ha salido Bien a ustedes en la vida Pero miren la señas Aquí ando Miren continuando con la regada de plantitas Porque en todos lados tenemos plantitas Miren este jocote que hemos sembrado Ya está para arriba Ya va a querer dar jocote Bueno miren que bonito que lindo que linda es la vida Que linda es la vida señores Gracias por ver estos videos Se los agradezco mucho Dios no me los bendiga Pues grandemente pues lo hago Porque pienso yo que a veces muchas personas También se quieren O sea reflejarse verdad Que tal vez en tiempos anteriores lo hacía En las mañanitas Para ganarse el desayuno Que se yo Pero miren bendito sea el nombre de Dios Aquí estoy yo Regando las plantitas Y ustedes me han acompañado A regar las plantitas Ya vieron que son bastantes Son bastantes Y no está tan fácil Entonces así es que Gracias 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 Solamente hay que dar Gracias 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 mi Dios Gracias Por todas las obras que haces En nuestras vidas Gracias por tenerme como estoy Gracias Gracias Mi Padre Gracias 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 Mi Padre Gracias 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 Así que Bendice a todas las personas, mi padre Bendice a todas las personas También a las personas que ven este video Bendícelas, mi padre Y gracias, gracias, gracias por estar con nosotros, mi padre Restablezcales la salud quebrantada Que hay en muchas personas, mi padre Darnos el pan diario de cada día Gracias, mi padre Gracias